¿Qué pasa, cúpula? ¿Onde habíamos olvidado? Yeah No se trató, aún me vio y fue pa' otro lado Yeah Tuvimos un encuentro y no le amo De nadie le dame, pero no estoy mirada Ahora estemos en ella y no le trañamos Ya no estoy conforme por no estar a tu lado Yo no sé qué hacer Labro la manchita Hey, hey, hey Y es que no habí tú No habí tú No habí tú Arito tuyo Hey, hey, hey Mi corazón, amor Te digo esta canción Y no como tú y yo Hacíamos el amor Y rezamos No sé, manchita Oh, 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 oh Ese puto me rió Ese puto me rió Y no le raro No te responde, no me llaman No voy a llorar y no Te estás teniendo Otro de tu nombre Mami, tú estás un tesoro Ya que estás libre, está ahí Se asoma lo que todo el mundo sabe Que ya me voy, me voy un día tarde Arodié por aquí, siento que ahora No voy, se me mató La vez me mató Si es que me mató Yo voy un poco de muchas veces Periquir 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 Gracias por ver el video.